Libertad Una mezcla de conciencia, constancia y una visión clara y sin concesiones Una necesidad tan vital que forma parte de nuestro ser más profundo Y sin embargo, un hombre parece rendirse de rodillas en un instante En Night Spence Esta noche presentamos Raptado en la flor de la vida No es una buena noche para el joven man Es un hombre marcado Ha sido elegido para llevar una vida servil tras haber respondido a un anuncio en la prensa Pero antes hay que realizar una pequeña intervención Vaya, vaya, mira que tenemos aquí ¡Ah! ¡No, por favor! Hey, creo que estás listo para esto Será mejor que no te resistas, muchacho Tenemos que sacarlo como sea ¿Qué? ¡Que no entiendo nada! ¿Qué? ¿Qué he hecho? Solo quería un trabajo en el sector de servicios ¡Ja, ja! Ya lo creo que vas a servir ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Aquí está? ¿Qué está saliendo? Está justo entre la autoestima y los traumas de la infancia ¡¿Qué están haciéndome?! ¡Déjalo verte! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Créeme, muchacho ¡Este libre albedrío tuyo solo da problemas! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Nada que deba preocuparte! ¡Ay! ¡No sé! ¿Qué debo hacer? ¡Ya te lo diremos nosotros! ¡No te preocupes! Otra hormiga obrera ociosa Nacida de la furia y la violencia Para placer y comodidad de hombres despiadados y maliciosos Cosas más raras ocurren En el país ¡Ya te preocupes!